Cuando un niño nace prematuro siempre insistimos, cuanto menos edad gestacional, pues mayor inmadurez hay del organismo, pero no todos los órganos nos preocupan por igual. Entonces lo que más nos preocupa de inicio son los prematuros extremos, los pulmones, el tracto gastrointestinal, el sistema inmune y el sistema nervioso central, el cerebro. Entonces el pulmón, porque es un órgano básico para empezar la vida extrauterina, el bebé tiene que empezar a hacer su intercambio gaseoso y ahora ya sí que dependemos del pulmón, entonces es lo que nos suele condicionar la necesidad de estabilización en partos. En general cuando un niño lo tenemos que separar de su mamá es porque tenía que hacer una estabilización respiratoria. El pulmón es un órgano que no termina de desarrollarse hasta que casi ha terminado el embarazo, hasta la semana 36-37, entonces cuando nacen antes de tiempo pues este pulmón no está maduro. Y idéntico a como si hubiese desarrollado intraútero pues no va a suceder, porque ese es el medio ideal y por mucho que lo intentamos pues no se puede imitar. Pero que no suceda esto no quiere decir que vaya a estar como enfermo para siempre ese pulmón. Sí que los niños prematuros tienen más riesgo, tienen riesgo de tener lo que se llama displasia broncopulmonar, que también hay distintas gravedades, desde leve hasta psique grave, y algunos niños requieren irse a domicilio con soporte respiratorio, con oxígeno o incluso con más. Pero en general esto se puede retirar durante los primeros meses o el primer año de vida, ¿no? En general, y luego aunque puedan tener más predisposición a patología pulmonar, los niños que al inicio estuvieron graves a nivel respiratorio, en general no les compromete la vida a largo plazo. Luego pasamos al sistema gastrointestinal. Claro, la vida extrauterina tiene que empezar a alimentarse utilizando su tracto digestivo mucho antes de lo que hubiese tocado, ¿no? Pero lo tienen que hacer y es importante que tras el nacimiento se alimenten por vía enteral, que es utilizando el tracto gastrointestinal. Entonces, durante el inicio de su vida a los prematuros extremos, sí que nos preocupa mucho y estamos muy atentos, ¿verdad Rita? Que tolere bien, le hemos subido un mililitro más, lo ha tolerado, no lo ha tolerado, estamos muy encima, ¿no? El tránsito intestinal sí es correcto y puede haber complicaciones, sí, en el ingreso que incluso pueden requerir cirugías o pueden ser muy graves, pero superando, digamos, la fase de ingreso, el tracto gastrointestinal no nos da problemas ya a largo plazo en general, ¿no? El otro órgano que hemos comentado que nace claramente inmaduro y que nos preocupa mucho es el sistema nervioso central, el cerebro, ¿vale? Cuanto más prematuro es un niño, más inmaduro está ese cerebro al nacer, intentamos disminuir todos los agentes estresantes que suponen nacer antes de tiempo porque esto se ha visto que interfiere o dificulta el desarrollo de ese cerebro y luego, claro, un niño que tiene, aparte de la prematuridad, que ya es como toda la base, ¿no? Pues si tiene gravedades añadidas, circunstancias que le suman más procesos inflamatorios de base, pues esto nos aumenta la preocupación en el desarrollo de ese sistema nervioso central. Entonces, aunque no veamos ninguna lesión en el parénquima, pues sí que es verdad que son niños que pueden tener más riesgo, los más prematuros extremos, especialmente en la infancia, de aprendizajes, pero bueno, a veces hablamos de riesgos, ¿no? No podemos hacer una asociación directa ni una afirmación de seguro que, pues no, pero bueno, son riesgos. Y luego sí que durante los ingresos hacemos pruebas de imagen para ver cómo se va desarrollando ese cerebro y cómo vamos viendo el tejido cerebral en sí. Y es verdad que si se detectan lesiones cerebrales focales, pues ahí sí que a veces tenemos que precisar que puede tener riesgo de unas secuelas más específicas y esto siempre lo vamos informando y hablando con la familia. Gracias. 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 Gracias.